¡Las manos arriba! ¡El grito de Poncho Ramírez! ¡250 kilómetros! ¡Ejemplo de día, señores! Una emoción tremenda, haber logrado el objetivo que yo quería, que yo lo prometí a ganar el 11 de Buenas Noches, que se lo prometí que iba a llegar, sea Rengo, sea como sea. Por eso se le digo a todos, para nada más dedicado a este desafío, el desafío más grande que tuve en mi vida fue esto. La competencia más larga que he corrido en toda mi vida, a veces me quería abandonar y mi compañero Germán Lacerini me ayudó bastante, porque si yo hubiera llegado a otro atleta no llegaba, le digo la verdad, no llegaba, porque a veces me quería quedar y él me alentaba en todo momento, a pesar de que tuvo una lesión a mitad del camino de victoria para acá, corrió conmigo y no me dejó en ningún momento ese. Y llegué, así que yo le digo la verdad, yo no pensaba llegar, pero llegué porque por fuerza de corazón... ¿Qué sintió cuando vio a todo el barrio esperándolo? Una emoción tremenda, ya me puse a llorar, cuando venía ahí lloraba, se me caían las lágrimas, así que la fuerza del barrio es la que me alentó más, cuando vi a la gente ahí llegando y me alentó muchísimo y por eso todo el barrio y para todo el Paraná va esta prueba. ¿Cuántos kilómetros corrieron? 285 kilómetros aproximadamente. ¿Y qué te dio fuerza? ¿En quién pensaste? Y pensé en toda la gente que nos estaba esperando acá. Vos llegaste abrazado junto a Lázaro, ¿cuál es tu mensaje para él, para este compañero de ruta? El mensaje que le doy a él es que cuando se quieren hacer las cosas se hacen, a pesar que él es una persona ya superior de edad que yo, que cuando vos querés hacer algo y te lo propones seguramente que lo sé. ¡De la vida! ¡Levantemos los trofeos vivantos! ¡Tanto Ramiro Padre! ¡Gracias a los hermanos! ¡Unidos para llegar al final! ¡Las manos arriba del grito de Poncho Ramírez! ¡60 años! ¡Ejemplo de vida! ¡Ejemplo de vida sana! ¡Ejemplo de salud!